¿Qué es la convocatoria al obelisco? ¿Al obelisco? Me parece que eso va a ser un hecho importantísimo. Hay una energía y una vitalidad de la ciudadanía argentina impresionante. La gente va al encuentro del presidente en todas las plazas del país. A mí me pasa lo mismo en menor medida. Estoy recorriendo localidades, ayudando a los candidatos, complementando la tarea importante que hace el presidente Mauricio Macri. Pero también nos va muy bien porque estamos haciendo una campaña hacia afuera, hacia la ciudadanía, explicando, también dando a conocer nuestras propuestas y reflexionando sobre lo que dice el Frente con Todos. Algunas declaraciones que son muy inquietantes respecto... ¿Cuál, por ejemplo? Bueno, la primera y principal fue la del doctor Zaffaroni, que es un hombre que influye y gravita mucho en el núcleo duro y en el pensamiento de Cristina Fernández de Kirchner. Él habló de la reforma de la Constitución para reestructurar un nuevo poder judicial. Después se definió un tema también muy importante, que era la CONADET de los periodistas, que ya está actuando. Porque hay un juzgado federal, hay una comisión de la memoria que está poniendo en jaque a muchos colegas tuyos, en función, digamos, de reserva de la fuente y en una causa importante que se está llevando adelante en el juzgado de Dolores. Estos temas, libertad de expresión, respeto a los medios independientes, son un conjunto de valores que están en debate en esta sociedad. Lo que es importante, Marcelo, es que lo están diciendo. Y entonces, nadie puede darse por sorprendido. Grabois también dijo reforma agraria, ocupación de inmuebles urbanos que estén desocupados. Algunas que son locuras, que realmente cuesta creer que puedan expresar esas ideas. Mi pregunta es si usted, y básicamente, digamos, juntos por el cambio, además de estar en contra de estas declaraciones y de esta oposición, si creen que eso penetra en el electorado como un tema, como un tema, digamos, que puede influir a la hora de votar. Por supuesto que sí. ¿Y cuánto desplaza la economía? La economía es el tema principal, pero en ese tema también estamos dando discusión y debate. La Argentina puede crecer si se integra al mundo, si se consolidan los acuerdos comerciales, porque las exportaciones no es un hecho neutro, tiene que ver con el trabajo nacional. Si mejoramos el turismo, si logramos consolidar un proyecto, digamos, de transporte barato para que Iguazú, Posadas, sean centros de gravitación para que vengan turistas extranjeros y nacionales, si crece la ganadería y logramos exportar carne vacuna a China como lo estamos haciendo, si logramos consolidar definitivamente el autoabastecimiento de gas y de petróleo, energía propia que no dependa de las importaciones como en un momento determinado, medidas que tomó el presidente después de la primaria que van en línea con reclamos de la gente, eliminación del IVA, aumento del impuesto a la ganancia, monatoria para las pymes, y algunas propuestas que tienen que ver con el mundo pymes que son muy importantes. Claro que queremos dar ese debate. El debate de la distribución de planes o el acuerdo económico de precios y salarios es viejo. ¿Cuáles son las propuestas del Frente con Todos? ¿La señora es presidenta que sigue distribuyendo planes para que la consideren evita? Estamos perdidos. Quiero ir a cada uno de los temas que usted puntualiza, pero ahora en un ratito se lo voy a preguntar, porque usted empezó diciendo las declaraciones que dicen, bueno, Cristina hizo una ayer en La Pampa, de que hay que ir a buscar a dónde fueron los fondos del Fondo. Ah, bueno, cómo no. ¿Qué piensa de eso? Pienso que ella también tiene que dar explicaciones en otros planos, que están ya en materia judicial. ¿A dónde fueron los fondos? Fueron a pagar deuda de gobiernos anteriores, a resolver el tema Holdau, a sostener el déficit público que es enorme y el gasto de seguridad social que el gobierno de ella construyó, con planes, con toda la parafernalia de gasto social y con jubilaciones y pensiones que son de a miles, que se han dado, con argumentos de pensiones por discapacidad, que son mentirosas. Ese gasto social es el 70% del presupuesto nacional. ¿Y cómo está ese gasto social hoy, digamos? El gobierno anterior dice, dejamos el gasto social y los planes en un número. ¿Cómo está hoy eso? Ha ido creciendo, porque lógicamente el proceso es un proceso de actualización por la fórmula previsional. O sea, todo el gasto social se actualiza permanentemente. Quiere decir que se indexa permanentemente. ¿Y la cantidad de gente con planes? Puede haber un poco más, sin duda, pero ya la estructura planera del Estado ya estaba consolidada. Movimiento Evita, CETEP, la conducción de Grabois, los cartoneros, todo ese mundo es el mundo Cristina Kirchner. ¿De qué estamos hablando? Esa gente que reporta hoy al Frente con Todos, ya existía en el gobierno de ella en los últimos dos gobiernos. Se empezó a consolidar ahí. Hay una estructura del gasto social fenomenal que impide ayudar a la PYME, generar menor carga impositiva para los comerciantes, para el mundo de los servicios, para las empresas PYME. Mientras tengamos que sostener esa estructura, estamos perdidos. Tenemos que desactivar esa bomba. ¿Y cómo se sale de esto? Se sale por el trabajo. Hay que recuperar la cultura del trabajo. Y no son palabras. Acá hay hechos que están ocurriendo que encierran una gran hipocresía. Entraron 180.000 venezolanos en el último año. 180.000. Vienen de esa dictadura atroz que mata gente. Ayer mataron a un opositor, lo quemaron. Ahora, Cristina Fernández y Alberto Fernández nunca dijeron que es una dictadura. Vienen de ahí. 180.000 entraron al país. Algunos sobrecalificados, ingenieros. Están todos trabajando. Están todos trabajando. En la estructura de servicios de gastronomía, de bares, restaurantes, comercios, comerías. Están todos trabajando. ¿Qué significa eso? Significa que los argentinos tienen que buscar trabajo. Y que hay que terminar con el plan. Que el plan puede durar un tiempo. Un tiempo. Desde el momento que el hombre pierde el empleo hasta que lo consiga. Seis meses, un año. Ese es un tiempo razonable. ¿Usted propone el límite de tiempo al apoyo con un plan? Por supuesto. En Noruega, un plan de ayuda, un desocupado, dura un año. Un año. En el segundo año se repita. ¿Y qué limitaría el ingreso de venezolanos? No, no, no. No estoy diciendo eso. No, para nada. Yo tengo una mirada muy clara en ese tema. La quiero decir. Bienvenido toda la gente que quiera venir a habitar el suelo argentino, como dice el preámbulo, de buena voluntad. Y a trabajar en la Argentina. Bienvenido. Yo no tengo ningún tipo de limitación. Lo que estoy describiendo es que hay una actitud de esa gente que viene de una situación muy dramática y viene a buscar trabajo y encuentra trabajo. Y esto se repite en un montón de experiencias a lo largo y a lo largo del ancho del país. Y cuando hay que hacer la recolección de la manzana en el Alto Valle, se contratan trabajadores chilenos. Cuando hay que hacer aquí mismo, en la provincia... La cosecha de yerba mate se han encontrado con dificultades. Vienen ciudadanos. De falta de tareferos. Bueno, bueno. Esto está pasando. ¿Por qué? Porque hay un plan y porque hay huache, planes, qué sé yo. Hacen una suma de 30, 35 mil pesos donde a nadie le preocupa salir a buscar el sustento por la propia y a recuperar también la dignidad. Si hay un Estado benefactor alegre que construyó la expresidenta. Cheto, le quiero preguntar ahora... Yo no digo de sacarlo de un día para otro. Pero este es un proceso... A ver, van a un proceso de ir desactivando la cantidad. De gradualidad y en donde la voluntad del gobierno debe ser proyectar el desarrollo, bajar la presión impositiva, bajar la tasa de interés, generar empleo, tratar de activar la economía, alentar el empleo, activar la PyME. El presidente hizo una propuesta para la PyME donde dijo que iba a bajar los aportes patronales, eliminar los aportes patronales para aquellos que tomen nuevos empleados. Yo tengo una propuesta que es la flexibilización en el marco laboral. En la PyME no puede ser igual el convenio de trabajo de un trabajador PyME al de una gran empresa. Y menos una del interior respecto de una de Buenos Aires. Pero por supuesto, ahí hay otra, digamos, falta de competitividad. Ahora, ¿no arrancaron tarde o no arrancó tarde Macri con esto? Mire... A ver, no hay ningún empresario PyME que pudiera estar en contra de esto, de que tenga flexibilidad de trabajo, diferenciación regional, digamos, pero el anuncio... A veces las cosas se hacen cuando se pueden. Lo importante es que se planteen para hacerlas. Hubiera sido bueno haberlas hecho antes. Sí, bueno, es contrafáctico esto. Lo que me parece es que hay una propuesta por parte del presidente que no la veo del otro lado. Del otro lado están construyendo cuestiones que son viejas. Se sacan la foto con los sindicalistas y creen que eso resuelve la unidad nacional. Se juntan con empresarios de la UIA que son todos subsidiados por el Estado y hablan del acuerdo empresario-sindical, cuando es un acuerdo corporativo que atrasa 80 años, cuando el mundo ha cambiado, cuando el trabajo es un factor que escasea en el mundo, cuando la tecnología suprime empleo y cuando no se puede seguir tratando a un tallercito de la PyME de acá de Posadas, igual a un trabajador metalúrgico de Techín. No puede ser. ¿Qué piensa usted cuando dice estas cosas de que lo acusan de que se corrió a la derecha? Pero siempre he pensado lo mismo. Yo hubo temas y cosas que he discutido en el peronismo, permanentemente, incluso algunas visiones que me dicen o me acusan. Yo, así como tengo una mirada de apertura a todos aquellos extranjeros que quieran venir a habitar a la Argentina, sin ningún tipo de limitación, porque Argentina tiene una cultura de apertura, que está en la propia constitución y porque la Argentina se construyó con inmigrantes. Mi abuelo era italiano, mi padre hijo de italiano, vinieron a trabajar a la Argentina. También sostengo que si vienen extranjeros a cometer delitos en la Argentina, delitos de narcotráfico, delitos complejos, robo a mano armada, tienen que cumplir la condena y después el país los tiene que expulsar. Estoy hablando de delincuentes que cometan delitos. No estoy hablando de gente buena que venga a trabajar. Quiero dejarlo claro porque después están las... Sí, bueno, la mala fe y la actitud para querer descalificar a... Le decía, empezamos esta charla con dos o tres cosas muy fuertes, digamos, en el último tramo de la campaña. Uno, el obelisco, es mañana. Sábado. Sí, mañana sábado. ¿Cuál es la expectativa? Bueno, en algún momento el mayor obelisco que se recuerda fue con... Bueno, hubo dos actos en la refundación de la democracia en el 83. Uno del peronismo que llevó a la candidatura de Luder y otra de Alfonsín. ¿Quieren llegar a eso? Queremos encontrarnos con la gente. Yo creo que va a haber un número importante. No sé si van a tener la magnitud de esos actos, pero la diferencia cuál es. Mire, ayer en Santa Rosa, en la capital de La Pampa, hubo un acto del peronismo. Además de todos los aviones de la provincia, de los gobernadores que fueron con sus aviones al aeropuerto de Santa Rosa. Que no está mal, yo no descalifico. Lo que había es más de 300 micros del conurbano. Juntaron 10.000 personas. La convocatoria del presidente es por redes. La gente va si quiere. No hay ningún colectivo. En Barranca de Belgrano, cuando comenzó esta epopeya de la reconstrucción de la propuesta de Junto por el Cambio, en Barranca de Belgrano había 70.000 personas. Había ido sola. La propia gente le marcó el camino al presidente cuando se autoconvocó en la Plaza de Mayo esa noche. ¿Te recordarás cuando el presidente salió al balcón? Y le dijo, bueno, esto no está perdido, vamos a dar la pelea. Y le exigimos también a los candidatos de Junto por el Cambio que la den. Y yo dije en Barranca de Belgrano, la pelea que se pierde, la batalla que se pierde, es la que no se da. Estamos dando la pelea. Estamos dando un debate democrático. Así como la candidata vicepresidente, la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Quina, nunca va a venir a este programa, nunca va a dar un reportaje por radio, nunca va a hacer una conferencia de prensa, yo debo haber hecho mil encuentros con periodistas, conferencias de prensa en estos tres meses. Porque creo que es mi deber, y también estoy dispuesto, si hubiera voluntad de parte de ella, a dar un debate de vicepresidente que sería muy bueno en la Argentina que eso ocurriera. Pero no va a ocurrir, lamentablemente, porque ella está en un plano de superioridad que no se sabe de dónde proviene. Y no hay interpelación de los medios de comunicación a ese planteo. Bueno, lo que le quiero preguntar, tiene que ver un poco con eso también, usted dijo, es parte de mi responsabilidad dar esta conferencia de prensa, de la responsabilidad incluso del presidente ante sus propios votantes y suyos, de salir a hacer la campaña, ¿no? Ahora, hay un resultado que ocurrió en las PASO, con una diferencia muy importante, hay una suma de encuestas que se publican cotidianamente. No, no, no creía en las encuestas. Bueno, quiero saber qué piensa usted. Lo que queremos saber es si es más un acto de fe o un dato de la realidad. No es un acto de fe, yo vengo recorriendo toda la Argentina. Bueno, eso le quiero preguntar. En esta última semana estuve en cinco provincias. Y además hay una intensidad, una emocionalidad muy grande en la gente. En las encuestas no hay que creer. Mire, a mí me dijeron el sábado de la noche que estábamos un punto y medio. La elección anterior fue una elección de candidatos. En el peronismo funcionó como una especie de ley de lemas, donde distintos sectores ideológicos, incluso enfrentados, movimientos sociales, la izquierda, la derecha, Grabois, el movimiento de Evita, la Cámpora, todos fueron ahí y pusieron la boleta. La elección del 27 de octubre es otra elección. ¿Y qué piensa que puede pasar en esa elección? O sea, ¿piensa en la posibilidad de un balotaje? Pienso que vamos a hacer una gran elección en la fórmula presidencial, conjunto por el cambio, vamos a poner en el Congreso muchos diputados y senadores y va a haber balotaje en la Argentina. Eso es lo que yo pienso. Y creo que sería muy bueno que esto ocurra, porque permitiría confrontar dos propuestas. No estos candidatos testimoniales que tiene hoy la primera vuelta, como Lavagna, Centurión, Esper y el propio Delcaño, una visión más de izquierda. Decía, van a ocurrir varias cosas en esta semana, el otro es el debate del domingo, el debate presidencial. Estuvo usted presenciando el primero y va a estar en esta. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Con qué perspectiva? ¿Cuántos puntos le puede sumar a Macri o sumar o restar? Los debates, estos debates, muchas veces siempre hay discusión de quién gana y quién pierde. Yo creo que gana la sociedad, porque permite ver a los candidatos, permite ver hasta las expresiones físicas, la estética corporal. El presidente tuvo una línea de estadista, prudencia, moderación, no contestó a gravios. ¿Qué vi? ¿Qué vi en el debate? Yo estaba en la segunda fila del Paraninfo de Santa Fe. Vi un candidato del Frente con Todos que rompió con su estrategia publicitaria, Marcelo. Sí, de la tranquilidad, digamos. Los spots daban una imagen de moderación, de serenidad, de tranquilidad del futuro. En realidad, él se aproxima más a lo que apareció en el debate. Una figura más arrogante, más agresiva. Creo que fue un Fernández auténtico el del debate y los spots son una construcción. Creo que en ese plano perdió. Creo que el presidente en eso ganó, tuvo un comportamiento muy serio, muy equilibrado. Hizo su propuesta. Contestó también algunas cuestiones que me parecen verdaderas estupideces, fantasías. Y vi un Lavaña totalmente desinflado. Igual que Gómez Centurión. Bueno, Gómez Centurión nunca pudo sintonizar los tiempos del debate. Bueno, ¿y qué espera de este debate? Porque empiezan a jugarse, digamos, los últimos elementos de campaña, ¿no? El obelisco, este debate y después supongo el cierre. Lo que le quiero decir también es que el debate tiene un esquema muy rígido. La Cámara Electoral ha hecho un diseño excesivamente rígido. Incluso hasta partiendo de la intervención de los periodistas que son... Sí, prácticamente no hay debate. Prácticamente. Exposición de ideas. Son exposiciones de ideas. Por tiempo. Y hay 30 segundos después para contestar, lo cual limita mucho. De todas maneras, los temas son de envergadura, digamos. Calidad institucional, corrupción, seguridad. Economía. Economía. Sí, va a volver a tocarse el tema economía. Creo que son temas que pueden plantear cuestiones de interés. ¿Y cuál es la estrategia, digamos, que es? ¿Habló con el presidente de qué hacer este próximo? No, en la parte previa del anterior, sí, conversé con él, estuve con él. Lo que pasa es que ahora, mi agenda mañana estoy volviendo a Buenos Aires para el acto del obelisco, probablemente a la tarde hable con él. Y lo voy a acompañar, por supuesto, el domingo. Bueno, y finalmente, ¿cómo va a ser el último tramo de campaña? Y lo que quiero preguntarle también es concretamente qué le dice a la gente de acá de Misiones con respecto a la campaña de las elecciones. Bueno, a la gente de Misiones le pido fundamentalmente que analice el voto, que analice lo que se está diciendo en el marco de este debate. Que piense que Argentina incluso tiene algunos riesgos en términos de la política internacional que sostiene el Frente con Todos. El riesgo de la ruptura de la relación con Brasil en el Mercosur es un tema que está ahí latente. En la medida que Argentina no consolide claramente una posición de que Venezuela es un tema harto preocupante para toda Latinoamérica y que es una dictadura, Brasil no va a acompañar a la Argentina en esa posición y puede traer también aparejada algunas dificultades en el plano de la integración comercial. Que piensen que la economía va a crecer si mantenemos este rumbo, es un rumbo de un capitalismo que está en el mundo, que no podemos evadir esta noción del capitalismo que está en el mundo. Que los países que crecen son los países que tienen orden fiscal, que el presidente sentó las bases y ordenó. Que los países que crecen son los que están integrados al mundo. Por eso el presidente firmó el acuerdo con la Unión Europea, mejoró la relación con China, estamos vendiendo carne, estamos vendiendo harina, aceite. Ha crecido el turismo, para una provincia como Misiones el turismo es un tema vital. Ha crecido el turismo receptivo, mejoraron las comunicaciones, está mejorando también el sector de la producción primaria de las economías regionales. Están, hemos recuperado la energía, que es un dato central. No teníamos energía en el 2015. No teníamos el proyecto de desarrollo que tiene hoy Vaca Muerta que permite el autoabastecimiento de gas. Importábamos gas y petróleo por 15 mil millones de dólares. A eso nos había llevado el kinerismo. A que no teníamos energía, no teníamos ni gas ni petróleo. Hoy hay multiplicidad de proyectos energéticos, eólicos, de sol, en la Patagonia. La producción de gas ya está en el autoabastecimiento. Y estuve en el puerto de Bahía Blanca y estamos exportando gas. Ese es el rumbo de la Argentina. Este es el rumbo, más allá de algunos aciertos y errores. Mantener esto, lo que se logró, libertades públicas, garantías constitucionales, división de poderes, respeto al periodismo, respeto a los medios de comunicación. Esta es la sociedad que queremos, no la de los gravóis que cortan la calle, los grupos violentos, la de los planeros. Yo quiero un país que la gente busque trabajo y que trabaje. Este es el camino.